Un sol, un adicto, un adicto de tu sol Y es que con sol, un cachito, un pedacito de tu luz Yo llegaría al cielo, o me caería al suelo Por ti amor, tan solo Un cachito de tu corazón Soy un adicto de tu corazón Un cachito de tu corazón Soy un adicto de tu corazón Pedir a mi cabeza que deje de pensar en ti Es casi como pedirme a mi corazón que deje de latir Más bien, no olvida eso No, no repitas eso Te pido amor Tan solo Un cachito de tu corazón Soy un adicto de tu corazón Un cachito de tu corazón Soy un adicto 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 de tu corazón